¡Esta es burra! ¡Muy bien! ¡Esta es de burra! ¡Esta es de burra! ¡Esta es de burra! ¡Esta es de burra! Bueno, estamos conociendo a la venezolana antier aquí en la ciudad de Mérida. ¡Muy buenas tardes para todos, compadre! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te portan? ¡Bien! ¡Excelente! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde nos visitan? ¿Para acá? ¡Maracay! ¡Muy bien, compadre! Bienvenido, señores. Acá llegaron a nuestra burra de las parques. ¡Esta es verdad, compadre! ¡Esta es la isla de Margarita! ¡Claro que sí! ¡La isla de Margarita! ¡Se presenta esta muerte! ¡Esta es la playa de Margarita! ¡Esta es la playa de Margarita! ¡Esta es la playa de Margarita! ¡Ustedes están aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La amarilla tiene una brana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quedó espectacular! ¡Mejor es posible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía picas. Esto que estoy haciendo acá se llama careo. Es un ejercicio que se hace antes de una pelea real. Para jugar los gallos, aquí sabemos... Lo que quiero es salvar de los dos es más agresivo y mejor luchar. Está bravo, es rey, a ver. Sí. Tiene ganas de fumar, pueblo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver esta playa de Margarita y el cachecín ahora. Vamos a soltar, pueblo. ¡A ver! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Déjeron que puedes comenzar, comensar, sin cultivas y sin crecer, sabes que hasta doy la vida a por un lecón y decimos, Huarico, huarico!!! ¡Déjeron, con los niños! Aquí tenemos Alejandro peleando por el camión con los niños, Y los sacaron, mira la cara de excepción. Me da compasión, me da cosita con ellos. Yo les dejé mi tractor, yo se lo aprendí. Es la colección de carros antiguos. La más grande de Venezuela. Bueno, ya pasamos el llano venezolano. Ahora vamos para Cachopo o no sé qué vainas aquí. Este es el llano? Supuestamente. ¡Cachopo! 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 ¡Lulu otra vez! ¡Cachopo! 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 ¡Ah! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz